Los niños y las niñas queremos la paz, en El Salvador vivimos la paz. En la vereda El Salvador se llevó a cabo una movilización social llamada Espacios Públicos para la Paz, donde se pretende sensibilizar y fomentar en los niños la armonía y la paz, ayudando a entender que es la familia, la primera escuela y el espacio donde se aprenden estos valores y principios de la sociedad. Esta movilización viene desde la centralidad del gobierno nacional de Colombia, por mediación del ICBF, que pretende que toda la sociedad pensemos en disponer los espacios para que nuestras niñas y nuestros niños tengan un ambiente de paz. El objetivo de este programa, de esta movilización, es sensibilizar a todas las personas, a todas las familias, para los niños y para que ellos crezcan en un ambiente sano. En la jornada se vincularon entidades como el Hospital Iván Restrepo Gómez, el programa Buen Comienzo y la institución rural El Salvador, desarrollando actividades, entre ellas una marcha, distintas actividades culturales y recreativas, además de una ceremonia religiosa. Hoy es un día muy importante porque nos reunimos los padres, los niños y los niños aprenden mucho a valorar estas épocas. Para unir la comunidad, para que no haya más guerra y para que viva la paz. Nos tomamos un tiempo para realizar unos dibujos y colorearlos. También la elaboración de carteleras que fueron muy importantes. Porque yo pienso que los niños son muy sanos, son muy ingenuos, digámoslo así, todavía no tienen tanta malicia. Con todo lo que nosotros lleguemos a los niños, ellos los reciben y aprenden de ellos. Al final se cumplió el objetivo, crear conciencia del verdadero significado de la paz, entender que las comunidades y los distintos entornos sociales están llamados a generar tranquilidad y seguridad. Los niños queremos la paz.